Bueno, buenas tardes, muchas gracias, la verdad que muy contento de ser parte de este proyecto, con la ilusión de devolver a Platencia Primera División, así que bueno, vamos a trabajar para eso y ojalá en poco tiempo ya veamos el equipo de la forma que a mí me gusta que juegue, así que te repito, contento y con los objetivos, claro. ¿Cómo fue la negociación, profe, y qué lo sedujo para llegar a Platencia? No, llevó algún tiempo, pero lo más importante es el plantel de jugadores, a la mayoría ya los había tenido en otro club que había dirigido, así que eso fue creo que lo que inclinó la balanza para hoy estar acá. ¿Qué sabe de Platencia, profe, que en su momento usted los enfrentó con el Vida, con Honduras del Progreso? Siempre fue un equipo duro, ir a Puerto Cortés sabía que iba a sacar puntos, era muy difícil, y de visitante, de hecho, cuando te iba a jugar también, a nosotros en su momento con el Vida nos costó mucho, tanto de local como de visitante, y bueno, es un equipo que tal vez no merece estar en esta categoría, sin desmerecerla, es un equipo para estar en primera, y bueno, te repito, trataremos de hacerla desde nuestro lado lo mejor para devolverlo a Platencia Primera. ¿Y de la segunda división, profe, qué sabe, y sobre todo del grupo, que es un grupo complicado, el grupo C? Sí, este es un grupo donde hay buenos equipos, está Parrilla, está el mismo Lone, que son equipos que están bien, pero la ve, como le decía un colega tuyo hoy temprano, la ve en todas partes del mundo, es muy difícil, yo considero que acá es mucho más, porque bueno, de treinta y pico de equipos que son, suben uno solo, fíjate que en Uruguay son quince equipos, suben tres, y es difícil, pero bueno, hay que trabajar, hay que pelear, hoy el equipo está bien, está bien posicionado, el fin de semana jugás contra el primero, y bueno, después de ahí, tratar de hacer una muy buena fase regular, que te permita siempre poder definir el local. ¿Analizar la plantilla para preparar ya de partidos para este sábado? Sí, estamos mirando, ya por eso te digo, ya hay muchos que conozco, otros tuve la posibilidad de ver el partido el sábado, pero bueno, de a poquito nos vamos a ir conociendo, no es fácil, lo bueno de todo que la persona que estuvo a cargo del equipo lo hizo de buena forma, así que uno se va a apoyar en él, y de ahí vamos a sacar lo mejor para el equipo. Justamente Elvin Díaz, asistente técnico suyo, estuvo de forma interina y sacó dos triunfos. Sí, 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 uno está consciente de eso, lo tiene presente, y bueno, por eso te decía, todo lo que pueda venir de él va a ser muy importante, porque ya conoce muy bien a la plantilla, y bueno, puede darme un panorama más claro de lo que son cada uno de los futbolistas como individualmente. Bienvenido, profe, suerte. Bueno, muchas gracias y quedamos en las órdenes. Gracias.